Hola, Tidibilibers, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, pues aquí andamos en la carrera María Moliner, muy cerqueta de la zona de Bas del Rollo, que lleé por Asti, vale, y eso lleé paseo Güellar, Asti lleé la gruta, que no sé si te os acordáis, Beluno, bueno, esto ya lleé palachén, que se hace una mica viejas, can, dice el coño un tarcoñe, que me jodes, o voy a la vieja fatera, bueno, y se lleé la gruta, que hizo, que muy tachén, que ya tenga la mi edad, pues hizo, pues alrededor de los 30 y muchos, pues se me acordará de ese bar que estoy muy pincho, ¿no? Y bueno, pues por aquí está una carrera que veía muy tos Bas, por Asti y la Peña, que hay un bar que se cena muy bien, mmm, qué bien de cenar en la Peña y el Moby Dick, y bueno, un fiscal de Bas que veía por Asti y la belleza, que lleve una calle proanimada. Y por qué soy aquí en María Moliner, en María Moliner, en Zaragoza, muy cerqueta del rollo, pues porque, y este cabo de semana, este sábado 27, 27, pues faremos un vermouth radiofónico. ¿Qué, y ahí se ve un vermouth radiofónico? Pues que grabaremos un programa en directo, pues féndonos lo vermouth, con todas las TIDI Believers, y todos los TIDI Believers, que nos le dimos a pasar de Vitibomba. Y aún lo veremos, pues en esta carrera, en esta María Moliner, que somos wey aquí, y en este pedazo de bar, el Fandacho Rollo, un bar de Vitibomba, que ya habréis visto, que fa muitas borinas, fa fiestas, y cosetas, y DJs, y bueno, pues mismo he estado punchando yo, que no sé cómo me dicen. Y que antivas, pues mira, por aquí el cartel, a la que debieras, a la que debieras, venga, vieras, para darle ahí. Bueno, pues eso, si queréis tastar todas estas, vieras, si queréis venir a grabar el programa en directo, pues seremos aquí lo 27, no fardacho, rollo, a partir de las 12, al tubasho, igual una mica antes, igual una mica impues, y eso ya lo decidiremos. Pero bueno, sobre las 12, venictos, que habrá Viroya, y habrá, vieras, dices, tatastar, y nos lo pasaremos de Vitibomba. ¿De qué va el programa? Pues especial monográfico, tornamos a las anteriores temporadas de Tierra de Barrenos, y vamos con un especial monográfico de, pues eso, dos oletas al tubasho sobre Vars. Y esos vas, que te acuerdas de fa años, y esos vas, que vas ahora, y esos vas, que minchas, que bailas, que chentas, que capaceas, que de to, con las tuyas amigas y amigos, pues en la fardacho, rollo, en la carrera Moliner, número 7, creo que ye, pues, pues iso, o 27, a las 12, charraremos de to, de to, de to, de to iso. Así no es que también, ninvianos las tuyas anécdotas, ninvianos, cual ye lo bar que te fagoi, antipas de fardacho, rollo, que pro que te fagoi. Y to iso, me lo ninvias, me lo escribes por las redes sociales, si to iso, y encharraremos en lo programa. Y pro que si, viene tenee, afecte los socalce con nosotras, oye, los socalce, uuuh, locadito, bermu, 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 bien, socalce, vale. Venga, que vaya buena anti-deeblivers.